Una polémica llamada telefónica podría poner en riesgo la permanencia de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, luego de que la Cámara de Representantes votó para comenzar una investigación de destitución que, de concretarse, sería el cuarto mandatario en ser destituido en los últimos 150 años de la historia de esta nación. Trump es acusado de solicitar a Ucrania ayuda para aumentar sus posibilidades de reelección, debilitando a sus oponentes del Partido Demócrata a cambio de liberar ayuda militar a Kiev. También está acusado de violar la ley, ya que a través de una llamada telefónica presionó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que investigara al demócrata Joe Biden, lo que se considera una intromisión extranjera en el proceso electoral estadounidense. De haber pedido ayuda extranjera para ganar su reelección, Trump estaría cometiendo un acto ilegal, estaría traicionando su juramento como presidente y atentando contra la seguridad nacional y la integridad de las elecciones.